La vida es cruel, la vida es dura, la vida es cruel. No debes pensar que no sucederá, tienes que pensar que todo ocurrirá. Tienes que desearlo, tocarlo, abrazarlo, no dejarlo escapar. Es un sueño y por lo tanto, tanto lo tienes que soñar, gritar que lo conseguirás. La vida es cruel, la vida es dura, la vida tiene caras como la luna. Hoy puede ser que no salga bien, quizás mañana sea como esperabas. No tengas prisa, todo va bien. Todo va bien, la vida es cruel, la vida es dura, la vida tiene caras como la luna. Hoy puede ser que no salga bien, quizás mañana sea como esperabas. No tengas prisa, todo va bien. Repítelo, conmigo. Todo va bien. Todo va bien. Todo va bien. Todo va bien. Você debe saber que todo va bien, mas tem que aprender a pensar, mas no bem. O futuro que espera, sempre chega, deseas y lo creas, lo creas. O seu sonho ya é o bastante, te da forças pra continuar. Solta o grito que conseguirá. La vida es cruel, la vida es dura, la vida tiene caras como la luna. Hoy puede ser que no salga bien, quizás mañana sea como esperabas. No tengas prisa, todo va bien. Todo va bien. Todo va bien. La vida es cruel, la vida es dura, la vida tiene caras como la luna. Hoy puede ser que no salga bien. Quizás mañana sea como esperabas No tengas prisa, todo va bien Repítelo Conmigo Todo va bien Todo va bien Todo va bien Todo va bien Todo va también Solo puedo recordar Solo confío Cuando miro al pasado veo todo el mal Todos los errores que yo pude evitar Hoy son Solo experiencias Vivencias para no fracasar Cuando miro al pasado puedo recordar Todos los errores que un día pude evitar Si, todo va bien Me he sentido con miedo Y superarlo de este mal junto todos podemos Sé que la vida es dura, no como esperabas Y si te da limones, haz una limonada Sé siempre positivo Perdiendo es que se gana Que tú nada trajiste y no te lleva a nada La vida es cruel, la vida es curta La vida tiene frases como la lua Hoy puede ser que no salga bien Pero mañana será como soñaba Todo va bien Todo va bien Todo va bien Este es tu sueño Tú haces tu destino Si quieres cambia el plan Pero no el objetivo José Pena Y Sandra de O Gia El Demoledor La vida es cruel La vida es dura Pero todo 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 va bien Todo va bien Estás Salga Gracias por ver el video.